a los pies del maestro cuestionar a dios te has puesto a pensar en mi siervo job volvió a preguntarle el señor no hay en la tierra nadie como él es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo todavía mantiene firme su integridad hop 2 3 el señor nos envía lo malo así como lo bueno de esta vida mortal de él son el sol que alegra y la escarcha que hiela de él son la calma profunda y el tornado feroz hacer hincapié en segundas razones es a menudo frívolo carente de validez los hombres dicen de cada aflicción podría haberse evitado si tal y tal cosa hubiera ocurrido quizás si se hubiera llamado a otro médico la vida de este niño querido se hubiera salvado es posible que si me hubiera movido en tal dirección en los negocios no hubiera sido un perdedor quién puede juzgar lo que podría haber sido nos perdemos en conjeturas interminables y somos crueles con nosotros mismos recopilamos material para dolores innecesarios las cosas no sucedieron así entonces porque hacer conjeturas de cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes es una tontería nos indignamos con la causa más inmediata de nuestro dolor y por tanto no nos sometemos a dios siempre y cuando yo busque el origen de mi aflicción en el error mi pérdida en la equivocación de otro mi dolencia en un enemigo y demás yo soy de la tierra terrenal pero cuando me elevo a mi dios y veo su mano obrando obtengo calma no tengo una palabra de queja he guardado silencio no he abierto la boca pues tú eres quien actúa salmos 39 9 hecha sobre jehová tu carga es un precepto que será fácil practicar cuando veas que la carga tuvo su origen en dios y y y y y